Se cumple un año de la masacre dentro de una tienda Walmart en El Paso, Texas, en el que murieron 23 personas, 9 de ellos mexicanos. Desde el fin de semana se efectuaron diversas vigilias en su memoria. El Museo de Historia del Paso inauguró una exposición para recordar la tragedia. En un monumento improvisado cerca de la tienda departamental, decenas de personas colocaron flores y velas. Además se inauguró un jardín y se develaron placas en memoria de las víctimas. En un foro virtual sobre supremacía, discriminación racial y discursos de odio, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el hecho de que el ataque se clasificara como terrorismo debe considerarse un éxito. Para muchas familias de personas que estuvieron en el momento del ataque y que lograron sobrevivir, la jornada estremeció sus vidas. Es un trabajo de Raimundo Pérez Arellano. Mario de Alba es uno de los sobrevivientes del tiroteo en el Walmart del Paso, Texas, ocurrido hace un año. Al ver que Patrick Crucius disparaba indiscriminadamente en el centro comercial, Mario cubrió con su cuerpo a su esposa y a su hija para evitar que las alcanzaran las balas. Él recibió un tiro en la espalda con una bala expansiva. Mario continúa hospitalizado. En febrero lo dieron de alta en Estados Unidos y en marzo ingresó de nuevo al hospital en Chihuahua por una complicación en el intestino a raíz del balazo recibido. Esta pesadilla no ha terminado para nosotros, para él, para su esposa, para su hija, sobre todo que no ha podido visitarlo. Él me dice, imagínate, ya quiero salir de aquí, quiero que hagamos muchas cosas juntos como lo hacíamos, una carne asada con la familia. Al otro lado de la frontera, en El Paso, vive Daisy Arbizu. Ese 3 de agosto en 2019 era su primer día de trabajo en la tienda Walmart. Me acuerdo que estaban todos corriendo ya, sí, y pues sí, pues corriendo y gritando. Pues siempre iba a estar detrás de mi cabeza lo que pasó, pero ya no me afectaba como me afectaba al principio. La madre de Daisy asegura que la joven sufrió síndrome de estrés postraumático. Lo que ha sufrido ella, pues es el trauma, ¿verdad?, de escuchar esas detonaciones y sobre todo la angustia que ella tuvo para poder quedar a salvo, salir del lugar. Ella tenía pesadillas constantes. Margarita pide que esta fecha sea para no olvidar lo sucedido. Este ataque no fue un ataque cualquiera, no fue un ataque de odio, un ataque racista, un ataque a los mexicanos y un ataque a nosotros los hispanos. Aquí en Walmart para recordarlos.